Oh, ¿estás hablando? Oh, 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 él está peleando. Oh, él está peleando. ¡Soy de mí! Luego del empate ante la selección de El Salvador, el equipo de Messi sufrió una caída ante Dallas por 1 a 0, lo que fue el segundo encuentro preparatorio de cara a la temporada 2024 de la MLS. Pero eso no fue lo que llamó la atención, sino que el 10 argentino se enfrentara con el capitán de Dallas al término del primer tiempo. El rosarino tuvo un picante cruce con Tafari. Menos mal que era un amistoso, ¿no? ¿Por qué creen que habrá sido? Díganlo en los comentarios.